ahora que ya tenemos nuestro escenario vamos a comenzar con la programación yo siempre recomiendo que comencemos programando una posición inicial donde deseamos que estén nuestros elementos en cualquier programa entonces nos vamos a eventos a presionar la bandera va a comenzar nuestro juego y deseamos que el jugador 1 esté ya en una posición entonces que siempre salga de una posición inicial entonces vamos a colocarle en menos 67 en x tengo aquí si ustedes ven mi posición es menos 208, lo pueden ver en la parte aquí inferior donde está en x, entonces tengo menos 208 y en y debería estar en 0 para estar centrado entonces voy a colocar menos 208 y 0 para que comience en esa posición mi jugador 1 voy a ver si puedo duplicar este código que es el que nos va a servir para el jugador 2 me muevo al jugador 2 me muevo al jugador 2 y al jugador 2 lo voy a colocar en 208 en x para que sea totalmente simétrico y 0 en la y entonces lo que estamos haciendo ahora es colocando nuestras posiciones iniciales a nuestra pelota igual el momento que inicie el juego al presionar la bandera que tenga una posición inicial mi posición inicial va a ser ir a 0 en x y 0 en y luego quiero que la pelota comience a tener un movimiento le voy a poner que tenga un movimiento en la dirección 90 grados y que comience a moverse que se mueva 10 pasos que apunte en 90 grados y que se mueva 10 pasos ahora este movimiento quiero que lo haga por siempre entonces nos vamos a la sección de control seleccionamos por siempre y colocamos que la pelota se mueva 10 pasos entonces la pelota va a comenzar a moverse a cierta velocidad el número de pasos me va a indicar la velocidad a la que deseo que se mueva la pelota si deseo que se mueva más lento menos pasos si deseo que se mueva más rápido más pasos ahora el momento que la pelota llegue a uno de estos bordes inicialmente yo lo que quiero cuando tope cualquiera de los bordes es que rebote entonces vamos a colocar y vamos a buscar nuestro código fuente que me dice rebotar si toca alguno de los bordes que es lo que hemos hecho hasta este momento lo que hemos hecho es colocar las paletas en la posición inicial y darle un movimiento a la pelota que se mueva de un lado a otro podemos comenzar ya a probar nuestro código pero como siempre no nos olvidemos de añadir el comentario que es lo que estoy queriendo hacer entonces aquí colocamos la posición inicial e inicia el movimiento de la pelota este es nuestro comentario si colocamos la posición inicial e inicia el movimiento la pelota en las paletas damos la posición inicial y ahora las paletas se van a mover hacia arriba y hacia abajo cuando se van a mover hacia arriba o hacia abajo va a depender de las teclas con las que nosotros vayamos a apuntar y estas teclas voy a seleccionar la cuila zeta o la cuila la en el caso del jugador de la izquierda y la flecha para arriba y la flecha para abajo en el caso del jugador de la derecha esto continuaremos luego de probar como está funcionando hasta el momento mi juego entonces seleccionamos la bandera verde y vemos que las posiciones iniciales de nuestro juego no son las correctas tengo aquí al jugador 1 tengo acá al jugador 2 siempre es bueno ir probando por partes y lo que si estoy viendo es que la pelota gira en el un sentido rebota y gira en el otro sentido coloquemos parar vámonos al jugador 1 y la posición está menos 150 presionemos para ver donde está menos 80 en el eje de las x ahí vemos que ya se movió vámonos al jugador 2 listo creo que estaríamos ahí bien colocados es recomendable siempre ir probando las partes de nuestro juego porque así vamos a verificar que este funcione correctamente entonces tenemos nuestra pelota y la posición inicial en la que van a arrancar nuestros jugadores puedo pararlo sin importar donde termine aquí estaría la posición inicial voy a volverlo a parar y vemos como parte siempre de una misma posición vamos a continuar programando el movimiento de nuestros jugadores nuestro movimiento tiene que ser para arriba con la letra Q para abajo con la letra A en el caso del jugador de la izquierda y en el caso del jugador de la derecha voy a utilizar las flechas para arriba y para abajo de acuerdo a mi teclado igual puedo utilizar diferentes letras como por ejemplo la O y la L no recomendaría utilizar la N porque depende del teclado con el que esté trabajando si es en español o en inglés vamos a ver gracias vamos a ver y vamos a ver